Bienvenidos a Hecho en Tercinas, me llamo Isabel, os presento ahora un nuevo tutorial. Hola, he estado a punto de no hacer el vídeo porque no estoy del todo contenta, aunque sí he conseguido lo que quería, que era que esto pareciera como agua, por eso quería que fuese como espiral, como un remolino. Y entonces eso sí creo que lo he conseguido. Lo que no me gusta es este color, no recomiendo que lo utilicéis así de varios colores porque no quedan del todo bien, lo mejor hubiera sido es que hubierais cogido otro color azul pero con más contraste. Pero vamos, que luego estoy contenta de cómo ha quedado. La semana que viene os voy a enseñar a hacer la transición entre el fondo y luego la parte vertical que es un poco complicada y os lo voy a enseñar cómo se hace. Y el patrón este lo tenéis en la descripción, abajo. Y todo lo que voy aprendiendo y todo lo que voy sacando de tapestry crochet lo he puesto en una lista de reproducción que lo podéis ver también en mi canal. Voy a hacer una mochila guayú con estos tres colores. Voy a hacer una mochila guayú con estos tres colores. Como yo me ha parecido, estas lo he dibujado, pero para saber más o menos el aspecto que va a presentar. Pero el azul claro y el azul más oscuro no se notan casi y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a repasar en negro el azul oscuro para que se vea mejor a la hora de hacerlo. No ocupo todo el esquema vacío porque yo creo que con esto voy a tener suficiente y si no pues ya le añado otros círculos concéntricos ahí con estos tres colores. Pues ya tengo aquí el esquema y la primera vuelta tendrá 8 puntos bajos, la siguiente 8 más 16, la siguiente 24, la siguiente 32, 40, la siguiente 48, 56. Siempre 8 más. Hay que irlo contando bien hasta que lleguéis a los dibujos que ya los dibujos os van guiando. Para eso pongo una señal para saber cuál es el principio, para contar bien. ¿Dónde se hacen los aumentos? Porque hay alguna gente que tiene dificultad. Bueno, pues aquí forma como una cruz, ahí veis que va bastante recto. Entonces los aumentos no... mientras sea posible no se deben de hacer ahí. Es mejor hacerlo... ¿Veis? Esta sería la cruz ahí, eso es siempre recto. Los aumentos serían en las diagonales. Ocho aumentos más o menos así distribuidos. En esta zona, en esta zona otros dos, en esta zona otros dos y en esta zona otros dos. Y se dejan esta parte recta y esta también. Bueno, empiezo entonces. Empiezo con 8 puntos bajos. Vamos a ver. Lo voy alrededor y hago 8 puntos bajos. El primero hago una cadeneta que no cuenta. Hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta la hago normal 8. La siguiente... Y señalo... También señalo cuál es el principio. La primera. Ahí. Porque luego me puedo equivocar. Entonces señalo cuál es el principio. Y ahora la siguiente van a ser 16. Pero ya voy a incorporar los otros colores. Que los tengo aquí en una caja. Separados en cuatro partes. Y voy a agarrarlos ya. Me preparo para la segunda vuelta. Ya estoy preparada con la hebra encima del dedo. Y las otras dos las pongo debajo. Agarrándolas también con las dos manos porque si no se caen. Ahora el principio es difícil. Y lo voy a empezar ya estilo guayú. Es decir, pillando la hebra de arriba solamente. Lo pongo debajo para pillar las otras hebras. Y saco. Y ahora en lugar de hacerlo así. Pues lo hago estilo guayú. Por debajo. Y hago dos iguales. Y ya continúo haciendo dos en cada punto. Le pongo la señal porque como es todo gris no se va a ver. Y continúo haciendo dos en cada punto. Así toda la vuelta. La siguiente también es gris. Voy a hacer un aumento en un punto. Y en otro no. Y así. Así. Entonces empiezo. Quito la señal. Ese primer punto no voy a hacer aumento. ¿Dónde está la señal? No hago aumento. Ahí. Y pongo otra vez la señal. En este no. En el siguiente sí. Hago dos en un mismo sitio. Uno. Y otro. En el siguiente no. Y así toda la vuelta. Luego al final tengo que tener 24. La siguiente vuelta como es de azul de mezclilla. Pues en el último punto de la vuelta anterior. empiezo con gris. Pero luego levanto la hebra de mezclas. Da igual que esté aquí retorcido. El caso es ponerla encima. Y lo saco con el azul. Vaya. Lo saco con el azul. Y ya estoy preparada para la otra vuelta. Donde los aumentos van a ser dos no y uno sí. El primero va a ser que no. Pero le pongo la señal. Y el segundo también que no. Tampoco que no. Y en el tercero hago el aumento. Y así voy a seguir toda la vuelta. Termino la vuelta con dos aumentos. Dos puntos en el mismo sitio quiero decir. Aquí. Ahí uno. Y otro. Ah, es que no lo he cogido. Sí. Lo estoy cogiendo bien. Es que es casi igual. Es casi gris. Bueno. Y ahora. La siguiente vuelta será tres sin hacer aumento. Uno sin hacer aumento. Uno sin hacer aumento. Otro sin hacer aumento. Pongo la señal en el primero. Empiezo. Empiezo sin hacer aumento. Y termino haciendo aumento. Así no me equivoco nunca. Tres sin hacer aumento. Y ahora ya el aumento. Dos en el mismo sitio. Quiere decir. Y así continuó toda la vuelta. Los aumentos los he ido haciendo siempre en el mismo sitio. Lo cual está bien porque me ayuda. Pero se va convirtiendo como en un hexágono. Entonces ahora ya no quiero hacer el aumento en el mismo sitio. En lugar de hacerlo siempre en el mismo sitio lo voy a cambiar un poco. Aquí iba a empezar a hacer siete azules y luego el aumento aquí. Iba a empezar por los siete azules. Pero me iba a caer el aumento en el mismo sitio. Entonces para que no pase eso lo que voy a hacer es que voy a hacer el gris y el azul siguiente juntos. Y luego sigo con los siguientes azules. Y los aumentos los voy a ir haciendo aquí. Así. En esa parte. Lo que es verdad que no se puede empezar aquí en medio. Aquí. Porque entonces no se vería esto completo el dibujo. Y o bien se empieza aquí o se empieza ahí. La verdad que hay poco margen. Pero yo voy a empezar haciendo el aumento. Voy a hacer el gris y el azul juntos. Y luego los siete azules. Y luego el gris y el azul del otro color juntos. Dos. Y siete azules del otro color. Luego los aumentos se hacen aquí siempre. Se va aumentando ahí. Para que esto no se vaya deformando mucho. Entonces empiezo haciendo el gris. En el siguiente hago el gris. Pero no lo... Hago el gris. Lo vuelvo a hacer otra vez que me parece que no se ha visto. Hago el gris. Pero no lo termino de hacer. Sino que lo recojo en azul. Y en el mismo sitio hago un azul. Este sí lo voy a completar. Porque los siguientes van a ser azules. Entonces... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Pero no lo termino de hacer. Porque ahora ya en el siguiente voy a hacer el gris. Entonces pongo el gris arriba. Lo recojo en gris. Y el siguiente lo hago en gris. Pero como en el mismo sitio va a haber un azul de otro color. Pues pongo el azul del otro color encima. Y lo recojo con el otro azul. Y hago otro azul en el mismo sitio. Y este sí lo voy a hacer. Voy a continuar haciendo siete. Bueno, ya no continúo porque sería muy largo, muy largo. Ya sabéis cómo se hace. Entonces... Empecé a hacer los aumentos aquí. Pero luego llegando aquí lo he hecho aquí en el borde. De esta diagonal. En el borde de las diagonales. Porque... Para que no se deforme el rombo. Entonces tenéis que ir a algunas bases cambiando de sitio el aumento. Aquí lo he hecho en el borde este. Y el rombo queda perfecto. Y luego... Aquí... Lo he puesto en rojo porque a partir de ahí lo he hecho diferente. Cuando he llegado ahí había catorce grises, catorce azul oscuro, catorce azul claro y así. El mismo número. Y luego pensé, pues, sigo con el mismo número. Sigo en diagonal pero con el mismo número de azules y de grises. Porque aquí es un lío. Nos hacemos un lío ahí cuando uno es un gris oscuro y otro es azul claro. Entonces, hace el mismo número. Pero para eso tenía que hacer doce aumentos. Porque se repite doce veces. Entonces hice doce aumentos en una vuelta. Y en la siguiente, pues, no hice aumentos. Entonces, para que veáis que no siempre es ocho, ocho. Se puede variar porque, veis, ha quedado bien doce aumentos y luego la última ninguno. Al final son dieciséis puntos de azul, dieciséis puntos de gris, dieciséis puntos de azul de mecha. Siempre el mismo número. Y se va así en diagonal. Se puede seguir así en diagonal. Siempre aumentando un punto de aquí, un punto de aquí, un punto de aquí. Y entonces se va moviendo. Se va moviendo un punto de cada vez. Entonces, es la manera que he hecho. Solamente he hecho veintiún centímetros. Se puede hacer todo lo ancho que se quiera. Aquí no he llegado hasta el final porque ya me parecía que era suficientemente ancho. Bueno, pues, ya habéis aprendido bastantes cosas. ¡Hasta pronto, entonces! No. No. No.